Música 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 pero esto es justo, la pregunta es que si tenemos más fácil, como me parecía conmigo, y acá, un poco, si no vamos más, entonces, a ver, ¿no? Pero se debe pensar en algún momento, más fácil, ¿no? Todos los momentos más difíciles, ¿sabes? Y yo hago una pregunta, y ahora no traigo a los que te hacen, ya, te animaste a arrastrar su producto, no sé, lo fantástico para pasar, no, no sé si aprendiste, si es que lo haría así, no sé, pero, pues, espero mejorar, a ver, y, bueno, vamos a que lo manejamos, es que, mucho más fácil, porque, a lo mejor, gracias, es que estamos aprendiendo todo el mundo, así que, bueno, hay distintas cositas, y podemos hacerlo, por favor, ahora, en Susana, es que, ya, porque es que, es una tinta para todas las cosas, y una tinta para 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 las cosas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.